Estas son las noticias del día. Número 1. Jude Bellingham fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El inglés es el tercer refuerzo por el momento del conjunto merengue. Llevará el dorsal número 5 de Zidane y aseguró que es el día más importante de su vida. Bellingham es uno de los refuerzos del verano y uno de los que más ilusiona al madridismo. Cumplirá 20 años en apenas unos días. Se ha mostrado encantado de estar en el Real Madrid. Firma por seis temporadas y es el segundo fichaje más caro de la historia del club. Número 2. Rodrigo quiere que el Real Madrid cierre el fichaje de Mbappé. El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrigo Góez, no ocultó su deseo de que el cuadro merengue fiche a Kylian Mbappé y confesó que le gustaría tenerlo cuanto antes en el Santiago Bernabéu. Sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador en esa posición, en la que a él le gusta jugar. Me ilusiona mucho que venga Mbappé y cuanto antes mejor. Tiene contrato, está en París y tenemos que respetar eso. Número 3. Mbappé está decidido a quedarse en el Paris Saint Germain hasta el verano de 2024. El delantero francés ha asegurado más de una vez que se siente a gusto en París. No planea salir, pero la postura del Paris Saint Germain no es la misma, ya que buscan venderlo por una gran suma antes de que exista la posibilidad de que pueda salir gratis el próximo verano. Mbappé busca quedarse un año más. El astro francés quiere cumplir con lo que resta de contrato con el Paris Saint Germain y no quiere salir en este mercado para salir gratis en verano de 2024, dejando ver que esa es su postura definitiva y no la cambiará. Número 4. Argentina le ganó por 2 a 0 en el amistoso contra Australia. Los goles fueron convertidos por Lionel Messi apenas al minuto 2 y Germán Pesela al minuto 68.